El pasado jueves 17 de diciembre, el club de béisbol Tomateros de Culiacán otorgó un merecido reconocimiento a el infiel Oscar Manuel Robles Arenas por haber logrado la hazaña de conectar su imparable número mil en la Liga Mexicana del Pacífico. Oscar Robles recibió la placa en medio de una ovación del público, la cual le fue entregada por don Álvaro Ley López, vicepresidente del club, contando también con la presencia del licenciado Jesús Rojo Icedo y Ray Padilla González, gerente deportivo. Oscar Robles, sin lugar a dudas, ha inscrito su nombre en la historia del béisbol de nuestro país, con letras de oro, por su brillante trayectoria y profesionalismo. Oscar Robles, un auténtico guerrero y caballero de los diamantes. Oscar Robles, orgullo de la nación linda. La grandeza solo se alcanza volando hacia ella, porque la excelencia deportiva merece el honor del reconocimiento a manera de homenaje permanente. El club de béisbol Tomateros de Culiacán extiende el presente testimonio a Oscar Manuel Robles Arenas, a lograr el histórico hito de conectar a mil hits a su paso por la Liga Mexicana del Pacífico, distinguiendo aún más su extraordinaria carrera dentro del béisbol, siempre entregado a su profesión con profesionalismo, desparaciendo su indiscutible calidad competitiva y mostrando ser un auténtico guerrero de los diamantes. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Óscar Robles! ¡Óscar Robles!